Venga de frente. Esto siempre la llama, a la izquierda delante un poco. Bueno. Un poquito más a la izquierda delante. Bueno, si ha tocado el trabajo, esto es el derecho con la caída. Subírselo a la próxima, ¿eh? Venga, echalando un poco. Bueno. Venga, echalando un poco. Bueno, fijando el trabajo de los panderos medientes. Un poquito a la izquierda delante. Bueno. Pasado un poco más de frente. Vierta delante un poco. Bueno, bueno. Vierta delante. Vierta delante. Fijalme el trabajo de la... ¡Gracias! 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 ¡Echa adelante la izquierda atrás cuando pueda! ¡No vas a, no vas a desfrentar! ¡Vaya a llamarte a la derecha la derecha! ¡Que no se vaya para acá, eh! ¡Ya lo puedes ir pidiendo! ¡Ya lo puedes ir pidiendo si quieres! ¡Frente! ¡Si te haces falta! ¿Te haces falta? ¡Hala derecha! ¡A la derecha la derecha! ¡A la derecha la derecha! ¡Suscríbete al canal, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, pues! Ya tenemos una llamada... ¡A la derecha el nombre de los propósitos! ¡A la derecha la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No tenéis a ver! frente, un poquito a la izquierda de adelante, la izquierda de adelante, bueno, no quedar separado, izquierda de adelante un poco, bueno, siempre atento a las dos los patentes, la izquierda atrás, derecha de adelante un poco, bueno, de todos los patentes, y, pero, bueno, se va a hacer una buena planta, y, pero, bueno, no, 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 ¡Gracias! Gracias.